Vienen a ser el enemigo, ahora solo les pido un gran favor Queremos que no me vienes en algo adentro, quiero que no me vienes en algo adentro Queremos que no me vienes en algo adentro, quiero que no me vienes en algo adentro ¡Santos y se estriba! Cuando me vienes en algo adentro, quiero que no me vienes en algo adentro Quiero que no me vienes en algo adentro Mi vida fue solo en las patas, en un trastorno con el alto valor Siento borracho, tú te nace amor, sé que hasta Dios te va a despreciar ¡Santos y se estriba! ¡Santos y se estriba! Ayer moriste para mí, y hoy se acabó el penal corazón Ya no muevas más, y el espíritu en favor ¡Santos y se estriba! 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 ¡Santos y se estriba!